Yo formo parte del grupo de curas en opción por los pobres y el grupo de curas nos enteramos de que iba a venir Gabriela Michetti y nos pareció que realmente era una ofensa, un insulto a la memoria de nuestros mártires. Entonces, después de la homilia del cardenal, después de las peticiones, levantamos un cartel que decía Michetti, dos puntos, el gobierno nacional insulta a la memoria de nuestros mártires. Mire, yo hago esta comparación. Si alguien se puede imaginar a Bolsonaro testigo de un matrimonio igualitario, ¿sí? De dos hombres que se casan, de dos mujeres que se casan. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero Bolsonaro no iba a estar ahí. Sí, bueno, esto para mí es una comparación que refleja muy bien. Bueno, simplemente después de la comunión, yo digo entre comillas con la impunidad que da estar vestido de alba y estola, me acerqué a la vicepresidenta con un crespón negro. Ella creo que pensó que le llevaba un regalo y se lo entregué. Y le dije, mire, con todo respeto, creé, no sé si hablé en plural, no, en ese momento hablé en particular, porque eso lo dice yo, ¿no? Pero creo que representaba a muchísima gente. Creemos que usted, o creo que usted no debería estar acá, porque las políticas contra las cuales lucharon Angeleli, Carlos, Gabriel y Wenzellao, que eso sí le dije cada uno de los nombres, son las políticas por las cuales los asesinaron y son las mismas políticas que ustedes están llevando adelante.